de la ciudad de Guadalajara. Gracias, Víctor, por tenernos aquí. Un saludo a ustedes y a todos los televidentes. Es un gusto y el alcalde Pablo Lemus también nos envía un gran saludo. Bueno, pues lo más importante o lo más vistoso que hay en este momento son las obras en Paseo Alcalde. ¿Qué avance tienen y cuál es la fecha programada para la conclusión? Mira, empezamos más o menos por ahí de junio. Ya llevamos alrededor de un 65% del espacio público conocido como el Palomar, que va a ser este tributo a este famoso arquitecto, único en haber ganado el premio Pritzker a nivel mundial, y que va a ser un espacio que nos va a ayudar a detonar toda esa zona que estaba un poquito sentida en el tema comercial. ¿Qué significa la extensión de la zona peatonal hasta Libertad? Así es, nada más es un pedacito, es una cuadra realmente lo que se va a cerrar como espacio público, y lo demás se transformó toda la vialidad, dejando las banquetas de manera adecuada, metiéndoles luminaria, con este mismo de color de concreto que viene Paseo Alcalde desde la normal, para poderse conectar hasta el Agua Azul. Nosotros estamos esperando terminar por ahí del mes de marzo todo el tramo completo hasta allá, la primera etapa ahora en enero, y la segunda continuará el año entrante. En el caso de, insisto, del cierre, entonces el tránsito vial se podrá hacer ya prácticamente a partir de Libertad, hacia el Parque Juárez, y el resto queda como peatonal, entonces. Así es, pero si recuerdas hay una callecita nada más en medio, exactamente donde está el edificio de la policía, donde se está construyendo el Palomar, ese es el único espacio que quedará sin paso a los vehículos, todo lo demás seguirá igual, y bueno, se han cambiado ahí las rutas de camión para poder darle una buena agilidad a esa zona. Eso es Paseo Alcalde, pero ¿qué pasa con el resto de las calles del centro? Bien, nosotros empezamos con una estrategia muy asertiva que marcó el alcalde, donde lo que buscamos es hacer un centro histórico seguro, limpio, ordenado y próspero, en ese orden de ideas. Entonces, mientras vamos avanzando, y lo hicimos a partir de la catedral, a partir de la catedral es como ha ido creciendo la infraestructura que se ha ido poniendo para que la gente pueda llegar a invertir y a pasear de manera adecuada. El día de hoy, la cantidad de visitantes del centro histórico ya se ha duplicado, de lo que empezamos hace un año para acá, recordemos que es un trabajo que viene ya de dos administraciones y más para atrás, que se pudo caminar una vez que se cerró esa cicatriz de la línea 3, que la verdad le hizo algo de daño a los negocios, a la gente que vivía ahí, y que el día de hoy está volviéndose a reactivar. ¿Qué tanto, Juan Manuel, limpio, seguro, ordenado y próspero? ¿En qué proceso van? Nosotros empezamos a trabajar las agendas todas al mismo tiempo. La primera que nos interesaba mucho era el tema de la seguridad, Víctor. Eso es lo más delicado que se tenía. Entonces, se aumentó la cantidad de elementos en calle, se cambió los uniformes, se les dieron bicicletas para ampliar sus rondines, se compraron patines eléctricos, estos segways, les llaman en inglés, los tweezers, que son estos carritos que permiten a los policías andar por todo el centro. Y la realidad es que empezamos con niveles de sensación de inseguridad arriba del 80%, y ahorita, el día de hoy, en las últimas encuestas que hemos hecho, no con la gente que camina, sino con los que trabajan y viven diario, ya bajamos del 60%, ya estamos llegando a los 50%. ¿A qué se refieren con el tema de prosperidad en el centro? En el tema de prosperidad entra la agenda de lo que es el desarrollo de la vivienda, el traer cultura, el traer actividades lúdicas, todo lo que se integra para que genere riqueza. Entonces, en esta agenda, bueno, pues la coordinación de desarrollo integral de la ciudad ha estado muy, muy, muy activa. Todos los días tú ya tienes algo que hacer en el centro. Por ejemplo, tenemos una agenda, cosa que no existía, que si tú te metes a la página del gobierno o a la jara, o a la página de Te Quiero o a la jara en Facebook, vas a encontrar la agenda de lo que sucede en el centro todos los días, tanto público como privado. Y esto nos ha dado una potencia de que la gente va, pasea, y cambia la frase esta que decían, tengo que ir al centro. Ahora la gente quiere ir al centro. En el tema de repoblamiento urbano, Juan Manuel, y seguramente lo sabes muy bien, diferentes activistas, urbanistas y especialistas en el tema han estado cuestionando mucho el tema de esta vivienda huevito que se le considera, de 37 a 45 metros cuadrados, que es más o menos lo que están anunciando las inmobiliarias, y que lo anuncian incluso también como un tema más de vivienda de corta estancia, lo cual contradice o discrepa mucho con el discurso gubernamental, que habla de justo el repoblamiento de manera permanente del centro. Bien, no es un tema, no son ocurrencias, o sea, no es a ver qué pasa, es un tema que para empezar tiene su corazón pegado a Ciudad Creativa Digital. Si usted se ubica a Ciudad Creativa Digital, el día de hoy está ocupada al 98%, hay más de 600 trabajadores dentro del ente de lo que es Ciudad Creativa Digital de manera directa, y la mayoría de ellos, sus sueldos van entre los 30 hasta los 150 mil pesos. Son estos jóvenes ingenieros, desarrolladores de software, desarrollo de juegos, que tienen una dinámica de vida diferente a la que tú y yo estábamos acostumbrados. Entonces, cuando se analiza el mercado, muchos de ellos no tienen dónde vivir cerca del lugar donde están trabajando, y para ellos es muy atractivo el poder vivir cerca de un espacio público, poderlo disfrutar, poder salir a pasear con la mascota, estar con su pareja, con sus amigos, y viven y disfrutan mucho el espacio público. Por eso es que este tipo de vivienda más pequeño que ni siquiera es extraño. O sea, hay muchas capitales grandes del mundo que lo tienen. Entonces, tampoco estamos pensando en que sea un tema de estancia corta, sino que sea hasta que ellos deseen. Justo es el tema. Pero las inmobiliarias lo están anunciando, lo están vendiendo tal cual en sus páginas y en las redes sociales. Ahorita hay tres desarrollos. Distrito Catribo, ¿no? Así es. Uno de ellos es exclusivamente para renta, que es el que está informando lo que tú comentas, y los otros dos es venta. Ya, estancia prolongada. Estancia prolongada. Muy bien. Te agradecemos mucho, Juan Manuel, que hayas estado con nosotros. Gracias. Estaremos seguro pendientes del desarrollo de las obras. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Juan Manuel Muguía, superintendente del Centro de la Ciencia.